Silencio Silencio, solo te pido silencio Tus que aprochen me torturan Y me taladran el pecho Silencio, quiero que hagas silencio Con gritar no ganas nada Porque yo ya no te quiero Deja pronto de gritar Que así nada conseguirás No puedo navegar en contra de mis sentimientos Deja pronto de gritar Que así nada conseguirás No puedo navegar en contra de mis sentimientos Silencio Hay silencio Silencio, silencio, silencio Por favor, silencio Silencio, solo te pido silencio Tu reproche me torturan Y me taladran el pecho Silencio, quiero que hagas silencio Con gritar no ganas nada Porque yo ya no te quiero Deja pronto de gritar Deja pronto de gritar Que así nada conseguirás No puedo navegar en contra de mis sentimientos Deja pronto de gritar Que así nada conseguirás No puedo navegar en contra de mis sentimientos Silencio, silencio Silencio, silencio, silencio Silencio, silencio Por favor, silencio Silencio, hay silencio Silencio, 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 por favor silencio Silencio, hay silencio Silencio, 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 por favor silencio Silencio, hay silencio Silencio, 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 por favor silencio Hay silencio Hay silencio